Gracias a los hermanos de la alabanza, abrí tu Biblia por favor en tres lugares Isaías 53.5, Lucas 4.18 y Lucas 10.30 al 35 Vamos a leer bastante la palabra de hoy, pero es importante porque quiero hablarte de algo que me pareció muy bueno para cerrar el año y empezar el año nuevo Ustedes saben que muchas veces cuando uno habla de esto generalmente la gente dice Bueno, esto no es para mí, yo estoy bien, pero algunos de los problemas que traemos en la vida están relacionados con heridas no curadas, ¿cuántos pueden decir a mí? Con cosas que nos pasan que nos sanan Entonces quiero hablarte de dos palabras principales que son la palabra heridas y molino que son las dos palabras que vamos a estar viendo porque hay muchas causas por las cuales las personas son heridas o reciben moletones ¿No? Suficiente como para decir que la mayoría de nosotros vamos a ser heridos, golpeados en la vida ¿Sí o no? ¿Eh? Y estas pueden ser tanto heridas físicas como que te golpeen físicamente heridas emocionales y por supuesto heridas espirituales Por eso estas cosas afectan profundamente como muchos de nosotros nos sentimos como nosotros mismos y también como te sentís hacia los demás incluso hacia como te sentís hacia Dios ¿Tú sabes que muchas veces cuando te hieren la gente se enoja con Dios? ¿No has hablado con personas que la vida los golpea terriblemente y dicen ¿Y dónde estaba Dios? ¿Sí o no? ¡Pum! Y se la agarran con Dios Entonces regulan nuestra vida Las heridas y las cosas que nos pasan no regulan nuestras emociones, nuestro espíritu y las cosas no como la desconfianza, la ira, la incapacidad de perdonar, el miedo, la inseguridad muchas veces la culpa no gente que no se perdona, gente que se golpee y se golpee y se golpea tiene que ver con heridas que no han sanado la vida por eso no, el problema es crítico cuando vos no le pegás con el diagnóstico ¿Sabes que? ¿Cuántos saben que en la medicina por ejemplo un mal diagnóstico un mal diagnóstico puede ser un grave problema? ¿Sí o no? Si a vos algo te lo diagnostican mal puede ser un grave problema y a veces los médicos no saben lo que tienen si empiezan a imaginar o empiezan a adivinar ¿No? Y muchas veces no saben de dónde ocurren los problemas Mirá, estaba leyendo una noticia yo me recuerdo cuando pasó esto esto pasó este año en el mes de julio no sé si ustedes se acordarán pero fue terrible en Berazategui en la clínica en el sanatorio en el nuevo sanatorio Berazategui ¿No? a una jubilada y estaba internada porque tenía problemas de diabetes en una pierna ¿Sí? que era la izquierda y le amputaron la derecha ¿Cuántos se acuerdan de eso? Le amputaron la derecha entonces déjame decirte algo o sea una mala práctica así te arruina la vida ¿Cuánto me sigue? y cosas así pasan cuando la gente hace mal las cosas cuando diagnostica mal cuando no ven lo que están haciendo déjame decirte algo lo mismo muchas veces nos pasa a nosotros en el área de las heridas por eso en esta noche quiero mostrarte cuál es la habilidad de Dios para ubicar el área específica donde hay necesidad en tu vida y traerle sanidad por eso quiero ir primero al libro de Isaías que está en el Antiguo Testamento que es una profecía acerca del Señor Jesucristo dice así Isaías 53.5 dice más Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados fíjate que dice que fue castigado fue herido y fue molido ¿sabes lo que es? cuando te mueren a palos ¿viste? cuando te dejan la cara toda hinchada y que te dejan todo el cuerpo magullado eso es lo que básicamente la palabra molido significa Lucas 4.18 el Espíritu del Señor está sobre mí ahora Jesús está hablando esa era una profecía de Jesús en el Antiguo Testamento este Jesús está hablando dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos entonces ahora con esta introducción vamos a leer el texto en Lucas capítulo 10 versículos 30 a 35 dice respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose de dos sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al pezón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al pezónero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese amén así que quiero hablarte acerca de una de las realidades de la vida y es que discúlpame no yo sé que esto te va a sonar feo o violento o duro pero jamás decirte algo vas a ser herido vamos vuelta vas a ser herido ojalá te pudiera decir que no te va a pasar pero jamás decirte la verdad vas a ser herido alguien te va a herir algo que vos no podés esperar o algo que no sabés ahora yo no soy esas personas trágicas que son profetas de la destrucción y que hablan todo el día de cosas negativas pero jamás decirte algo ¿cuántos saben que todos nosotros estamos sujetos a sus direcciones? podés caminar y doblar tu tobillo y herirte ¿sí o no? muchas veces accidentes caídas golpes ¿cuántos saben si tenés chicos? viven con moletones ¿cuántos? si tenés chicos saben de lo que hablan ¿no? viven todos moletoneados viven todos rotos por todos lados los pibes ¿viste? se golpean ¿no? huesos rotos y cosas y si estás comprometido en la vida la realidad es que vas a salir herido Jeremías el profeta de Dios está luchando con esta realidad ¿no? vos no creas que los cristianos no luchan con las heridas en la vida Jeremías 10 19 dice ay de mí por mi quebrantamiento mi llaga es muy dolorosa pero dije ciertamente enfermedad mi es esta y debo sufrirla en otras palabras está diciendo hay veces en la vida que te va a tocar sufrir ¿estás conmigo? no, no va a ser todo con las heridas el rey David en el salmo 55 es un salmo muy especial es el salmo donde él está hablando de la traición cuando su hijo y su mejor consejero a estos fe se revelan en contra de él lo traicionan y arrancan una guerra civil entonces él dice mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído temor y temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto hay tiempos en la vida donde nos sentimos aterrados vosotros pueden decir amén las heridas que la gente te produce te aterran por eso este texto es una historia familiar esta es la historia del buen samaritano pero esta es la historia de un hombre entonces la Biblia dice así porque esta es una metáfora de la Biblia dice cierto hombre cierto hombre cayó entre ladrones que lo despojaron en el versículo 30 lo vinieron y lo dejaron medio muerto ¿cuántos saben que este hombre ese día salió para hacer otro viajecito más de Jerusalén más Jericó quizás un camino familiar para él un camino que hacía siempre todo ordinario nada inusual y de repente pum pasa lo inesperado pasa lo inexplicable de cuatro puede ser amen pasa lo que no querés que pase y él no está preparado para lo que sucede porque la Biblia dice que él lo dejaron medio muerto o sea que no se puede mover y la metáfora no sé que muchas veces nosotros nos pasa la vida en algún u otro momento de la vida donde la vida nos golpea ahora es interesante como lo dice el Señor Jesús vamos a analizar un poquito dice cierto hombre cierto hombre que significa puede ser vos puedo ser yo puede ser cualquiera ¿cuántos pueden decir amén? cierto hombre cualquiera sin nombre ¿por qué? porque la vida es así la vida sucede ¿no? a todos en un momento entonces cierto hombre y entonces después dice cayó en manos de ladrones ¿cuántos saben que veces en la vida que quedás rodeado? ¿cuántos saben que veces que quedás en manos de otros? ¿sí o no? ¿a cuántos les ha pasado? a mí me ha pasado varias veces donde quedás literalmente en manos de otras personas ¿sí? donde no depende de vos donde estás rodeado donde te sentís cercado donde donde algo te cae por todas partes y este es el lugar donde vos querés escapar pero no podés porque no tenés salida entonces dice en la última parte dice despojado dejándolo herido y medio muerto entonces básicamente no sé si entendés despojado herido y medio muerto ¿qué significa? sin opciones ¿sí? parece que todo se acabó para él que este es el momento decisivo donde todo reventó en su vida donde los ladrones van a determinar el resultado van a tener la última palabra en su vida así que este hombre está entregado a lo que viene entonces ahí está dejado abandonado ¿no? no le queda nada no tiene a dónde ir y está reventado en el riso ¿cuántos saben que así son las heridas en la vida? te dejan nocar ¿sí o no? te dejan reventado te dejan sin opciones parece que no tenés a dónde ir ¿no? y así es como mucha gente vive hoy en día viven pero están heridos viven pero están medio muertos ¿cuántos me siguen? viven pero por adentro están todos reventados están todos golpeados cortados quebrados y esas son las heridas que muchas veces dejan medio muerto a la gente mirá yo no sabía pero ayer cuando salgo bueno había tres patrulleros en la puerta de mi casa porque dos chicas lesbianas se mudaron a vivir en el departamento del frente y en la calle se agarraron a trompadas de una forma terrible ¿no? entonces hoy ayer cuando salgo a la tarde para venir acá para el ensayo ya para lo que fue el show de talentos uno de mis vecinos me dice hoy se lo mostré a Silvina me dice enfrente de mi casa en el edificio marrón si vos sabés donde vivo acá en la calle Campana vas a ver que enfrente en el edificio marrón de seis pisos y me dice y mirá mirá el balcón mirá como quedó la baranda viste los balcones tienen una baranda que es de caño si viene por así sobre el material hasta acá y arriba tiene una barandita así de caño ¿no? y vos ves que el quinto piso del sexto al quinto la baranda de caño hace así está un día como una B así y se levanta ¿no? y me dice sí pero esto no es nada me dice y lo que pasó hace tres meses acá con no sé poner el cachito yo vivo acá pero no me enteré de nada y con cachito estos son la pareja homosexuales que está en el sexto se agarraron a trompadas y él le pegó y lo tiró por el balcón pero este hombre por la gracia de Dios tuvo la suerte de pegar en el en el balcón le hizo una B y cayó para adentro del balcón del quinto gracias a Dios cayó de adentro porque si cae de afuera no la cuenta si querés fíjate pasa lo vas a ver está ahí enfrente de mi casa mirá el quinto piso y vas a ver que está siete entonces déjame decirte algo estas tragedias pasan todos los días ¿cómo me sigues? al lado de tu casa enfrente tuyo y muchas veces lamentablemente te puede pasar a vos también entonces hay una variedad de razones por las que muchas veces nosotros terminamos heridos en la vida a veces ¿cuántos saben que las heridas vienen debido a nuestro propio pecado? ¿sí o no? dice la palabra de Dios en el salmo 38 4 y 5 mi culpa me abluma es una carga demasiado pesada de soportar mis heridas se infectan y dan mal dolor a causa de mis necios pecados ¿cuántos saben que a veces nosotros realmente somos los causantes de nuestros problemas? ¿sí o no? por favor no te pongas en víctima porque todos a veces somos causantes de nuestros problemas ahora algunas heridas nosotros nos las auto infligimos a nosotros mismos porque el pecado siempre es doloroso y nos daña a nosotros Proverbios 6 27 a 29 dice ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? en otra palabra no sé si entendés pero Proverbios está diciendo hay cosas que inevitablemente cuando las haces producen un efecto ¿sí o no? si caminas sobre brazas te vas a ampollar los pies si vos jugás con fuego en las piernas te vas a quemar las piernas ¿está bien? dice hay cosas que son inevitables y ahora dice así así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre el que abrace la abrace no quedará sin castigo entonces muchas veces la parada del pecado es muerte ¿cuántas veces vos ves gente que es envenenada asesinada por lo que se llaman crímenes pasionales ¿sí o no? porque producto de esto de decir ok jugás con fuego te vas a quemar ¿sí o no? entonces muchas veces nos auto infligimos nosotros mismos el dolor ahora también hay heridas que provienen de personas escúchame bien y este es el punto personas que son seres queridos y escúchame bien amigos ¿cuántos pueden decir amén? y viene la famosa frase pero yo creí que eras mi amigo no ¿cuántos saben de lo que hablan? ¿eh? y cuando esas personas te vienen te matan escúchame ¿no? la gente más cercana son las que te pueden causar el mayor daño los amigos más cercanos son los que te pueden causar el mayor daño el mejor amigo y consejero de David lo traicionó eso es lo que estamos viendo en el Salmo 55 Zacarías 13 versículo 6 dice y me preguntarán ¿qué heridas son estas en tus manos? y él responderá ¿qué va a responder? dale dedo ¿con ellas? ¿dónde? pensá que esto es una profecía del Señor Jesús ¿dónde fue herido? en la casa de mis amigos cuidado porque muchas veces las relaciones de amistad tienden a golpear muchas veces hermanos maridos esposas hijos hijas padres madres golpean terriblemente nietos nietas ¿sí o no? pum 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 te castigan terriblemente ¿no? justo antes de empezar viene Mario ya sabe ¿no? ya sabe Mario ya tiene una en contra ¿viste? Mario ¿no? viene Mario y me dice pastor ¿por qué la familia es tan complicada? vos sabés que tiene razón vos sabés que hace la familia very difficult dice yo le voy a testifico no nosotros somos católicos postólicos y romanos y entonces Mario le dice ok fantástico ¿y por qué no vas a la iglesia? porque soy católico patólico hermano Mario se agarra la cabeza ¿sí? porque le está hablando de hey tenés que acercarte a Dios ¿cuánto no sirve? tenés que acercarte no porque soy católico como si porque ser católico no tengo necesidad de acercarme a Dios ¿cuánto se entiende lo que habla? entonces hay algo en esto que vos tenés que entender la familia muchas veces es lo que más te golpea entonces más allá de lo que podés entender es lo que sucede muchas veces experiencias decepciones fallas golpes y este texto dice ciertamente este hombre o cierto hombre cayó entre ladrones entonces la noticia que Dios tiene es que hay ayuda para aquellos que son heridos ¿cuánto pueden decir amén? y este es el punto importante del sermón ¿no? que es lo que trata el texto acá y en Jeremías Jeremías 30 17 dice más yo haré venir sanidad para ti y dice ahora y sanaré tus heridas dice Jehová entonces hay una cosa poderosa que es esto que dice el salmo 147 versículo 3 3 dice él sana vamos a hablar juntos pero en serio como si no creyera dale él sana a los quebrantados del corazón y venda y venda sus heridas él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas por eso es importante que entiendas ¿no? que básicamente él dice yo sano a aquellos que han sido rotos violentamente aquellos que los han destrozado aquellos que los han aplastado mutilado quebrantado yo los sano de corazón entonces las heridas en las cuales vos no podés hacer nada ¿cuántos saben hermanos? que muchas veces la gente se te acerca cuando vos estás herido y vos ves escuchame bien que no saben qué decirte ¿sí o no? bueno 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 está bien bueno vamos a ver bueno mojarete Dios te ayude ¿no? y no saben qué decirte ¿sí o no? porque no saben cómo ayudar porque lo que te está pasando ellos no lo pueden arreglar entonces este hombre en este texto está indefenso no pasa un levita lo ignora pasa un sacerdote lo ignora y nadie y él no tiene la capacidad de ayudarse a él mismo ¿cuántos se acuerdan de la plenica del pastor Joe Campbell en conferencia que dijo en algún momento vas a necesitar ser rescatado de la vida ¿cuántos pueden decir amén? todos nosotros en algún momento vamos a tener la necesidad de ser rescatados y esto es lo que le está pasando a este hombre entonces en Lucas 10 34 dice acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y limpió de él ahora interesantemente usa dos cosas importantes para limpiar el samaritano ¿qué usa? aceite y vino interesantemente te explico por qué el vino para limpiar las heridas y el aceite para acelerar la acumulación ¿cuántos me siguen? no sé si te suena pero el Espíritu Santo para acelerar la acumulación y el vino que representa la sangre de Cristo ¿eh? para sanarte ¿cuántos están conmigo? es para limpiarte para limpiar la herida ¿sí o no? ¿te das cuenta? entonces muchas heridas no sanan al instante son un proceso por eso el Señor ¿qué hace? le pone pan le pone vino le pone aceite y después lo sube en la cabalgadura y lo lleva a sanar en un proceso dejame decirte algo quedate en la iglesia ¿cuántos saben que la Biblia habla de que la casa de Dios es como una familia? entonces la Biblia dice que Dios te trae al mesón quedate en la iglesia no te vayas no muchas veces hermanos vos lo que necesitas entender es que servir a Dios es una de las cosas importantes en la vida porque vos vas a empezar a sentir la mano de Dios que te sana muchas veces cuando yo hablo con las personas les digo mira vos necesitas entender algo necesitas sanar y cuando hablas de sanar necesitas el amor de Dios ¿y cómo es el amor de Dios? a través de las personas a través de la iglesia a través de Cristo Jesús que se mueve entonces esto está sucediendo muchas veces en los servicios de la iglesia vos ves como el Espíritu Santo muchas veces empieza a sanar tu vida por eso quiero hablarte de la gracia de Dios para sanar porque las heridas tienen una causa y una ubicación y lo primero que vos necesitas ver en tu vida es ¿por qué? y ¿dónde están las heridas? ¿sabes que no siempre sabemos dónde están las heridas? mira quiero mostrarte no sé si tienen ¿le llegó la foto? ¿le llegó la foto? me la pueden poner en la cartelera a el número 2 necesito ir al baño bueno por las dudas ahí le digo mamá 2 no sé quién es mamá 2 pero mamá 2 necesito ir arriba porque baby necesito ir al baño bueno este hombre que ves ahí ¿no? fue un ingeniero alemán llamado Charles Stiemens Charles Stiemens fue un muy conocido contemporáneo y amigo de Einstein un súper súper ingeniero alemán de primerísimo primerísimo nivel calibre Nobel todos los chiches entonces ¿qué pasa con este hombre? escuchame bien Rockefeller lo llama porque quería reparar una pieza rota de maquinaria que tenía él descompuesta y que valía muchísimo dinero entonces lo llama este hombre para arreglarla y este hombre le cobra a Rockefeller a pensar que estamos hablando del año 30 mil dólares entonces Rockefeller cuando ve la factura se enoja y le manda una carta diciendo che me parece que es un poquito caro entonces le dice ¿por qué no me discriminas la factura? entonces este hombre ¿no? Stiemens le discriminó la factura y le puso 15 dólares para ir hasta su casa y 985 dólares para decirle exactamente lo que tiene que reparar ¿cuánto me sigue? claro nadie encontró a la falla él fue y la encontró ¿cuánto me sigue? y eso es lo que vale ¿sí o no? lo mismo le pasó a este hombre con Henry Ford tenía unos generadores en su fábrica pensá que Henry Ford es el primer hombre que va a montar una fábrica ¿no? de de ensamblado automático de autos entonces tenía dos megageneradores que le estaban produciendo un montón de cortocircuitos sin problemas y él no sabía dónde estaba así que Stiemens va a la fábrica de Ford ¿no? pide una cama se queda un día y medio y en un momento después de estudiar todo le marca en uno de los generadores dónde estaba el problema ¿no? y le dice cómo lo tenían que arreglar le cobra 10 mil dólares Ford pone el grito en el cielo y le dice discriminame la factura entonces le puso un dólar por marcarte la falla 9.999 por decirte dónde está el problema ¿cuántos están conmigo? dejame decirte algo Dios es así Él sabe dónde están tus problemas ¿cuántos están conmigo? y Dios puede centrar tu punto de necesidad y darle justo y decirte dónde está tu herida por eso necesitas tener fe para esto la gente piensa erróneamente muchas veces bueno ¿sabes qué pastor? yo tengo que vivir con esto es lo que la vida me dio o soy como Fabiana Cantillo un remedio sin receta y así tengo que vivir no no me siento nada no déjame sentir algo no tenés que vivir así bueno es que no se puede hacer nada o nadie puede ayudarme o la otra que es peor bueno lo que pasó pasó ¿qué vas a hacer? Dios no quiere que vivas así porque lo que pasó pasó nada eso no te sana de nada ¿cuántos me siguen? eso deja una herida abierta adentro Dios quiere meterse adentro y decir no vamos a meter la mano vamos a trabajar esto vamos a agarrar aceite divino vamos a arreglar esto vamos a trabajar en un proceso y vamos a sanar por eso este es el ministerio de Jesús ¿no? a veces este es una parte del ministerio de Jesús que no se predica mucho porque muchas veces la gente no ve porque ¿cuántos saben que lo que acabamos de hacer? todos adoramos a Jesús como al Rey de Reyes ¿eh? como el Señor de señores y le damos alabanza y le damos gloria y lo vemos como Señor porque Él es Rey pero dejame decirte algo te olvidás de la imagen de Isaías 53 donde dice que Él fue molido por tus pecados herido por Él reventado débil herido sufrió traicionado ¿cuántos me siguen? y sintiendo el dolor que vos estás sintiendo hoy en tu vida Isaías 53 5 más el herido fue por nuestras revenciones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados Él tomó tu lugar pero no Él se puso en tu posición Él fue golpeado herido se aprovecharon de Él y Él se hizo pecado por nosotros y Él se hizo nosotros justamente para mostrarte de que Él te puede sanar entonces la gracia de Dios es específica ¿para qué? para sanar cada herida de tu vida por eso es importante definir y esto es lo importante de este sermón vos sabés dónde están tus heridas a veces no tenés ni idea de dónde están las heridas ¿cuándo me siguen? y Dios quiere ayudarte en esta noche que encuentres tus heridas y aprendas a sanar porque la gracia de Dios tiene muchas caras porque se llama la multifacética gracia de Dios no que Dios lo dice así en primera de Pedro 4.10 dice así cada uno según el que ha recibido ministreselo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios básicamente multiforme gracia significa que hay una gracia diferente para cada uno de nosotros según las heridas que nos han tocado pasar ¿cuántos me siguen? no es para todos igual no es que Dios agarra y dice bueno chicos es esto y para todos no según tu problema Dios tiene una una gracia según el problema de otro Dios tiene otra gracia ¿cuántos se entienden? Dios tiene diferentes formas o multiformas ¿no? para ayudarte entonces básicamente hay veces que alguien se ha tiene una lesión o una pérdida o un fracaso o una tragedia o está traumatizado en la vida y muchas veces la gente dice no cuando ven algunos cristianos dicen yo no podría pasar lo que vos estás pasando yo no podría hacer esto o lo otro bueno te puedo decir algo si podría porque la gracia de Dios te ayudaría en ese momento porque no lo no lo tenés ahora porque no lo estás pasando pero si lo estuvieras pasando Dios te ayudaría con su gracia ¿cuántos me siguen? eso es lo que pasa cuando ves al pastor Warren es la gracia de Dios operando sobre su vida ¿me entendés? entonces no en este texto habla de este hombre el hijo el samaritano va derechito al punto de necesidad y hace lo necesario para recuperarlo y para sanarlo va y le venda las heridas entonces esta es la verdad de toda la Biblia en Hebreos 11 16 lo dice así así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que ¿qué dice ahora? que nos ayudará cuando más la necesitas ¿sabes qué? a propósito no sé si te diste cuenta que no dice nada específico dice cuando más la necesitas en cualquier área de tu vida donde más la necesites ahí va a estar la gracia de Dios cuando me siguen la necesitas en tu matrimonio va a estar la necesitas en tu trabajo va a estar la necesitas en tu familia va a estar cuando me siguen la necesitas en vos mismo va a estar por eso Lucas 4 18 ahora volviendo a lo que Jesús dice este es su ministerio ahora volver a hablarlo conmigo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me ha fugido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad de los cautivos invita a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos todas son heridas no sé si te diste cuenta a dar de libertad a los ciegos a dejar de libertad a los quebrantados ¿si o no? ¿te das cuenta? todas heridas y pueden ser heridas de todo tipo como te dije emocionales espirituales físicas en este texto hermanos escuchame bien no hay mucho que este hombre hubiera podido hacer para evitar que lo hirieran porque los ladrones le cayeron y lo golpearon todo ¿si o no? ahora muchas veces la vida te cae y vos tenés que aprender a dejar que Dios te sana y en eso es donde la gracia de Dios se mueve porque no hay herida de la vida donde Dios no te pueda tocar ¿sabes que muchas veces hay heridas emocionales traiciones rechazos ¿no? la vergüenza del pecado las decepciones de la vida ¿cuántas veces no te decepcionás y no importa lo que pienses muchas veces con nuestros propios fracasos ¿no? heridas que vienen a manos de otros o a veces cuando caes en una enfermedad hay una dimensión de la gracia de Dios escuchame bien que quiere tocar tu vida y mostrarte que ¿sabes qué? no importa lo que te pase Dios puede sanarte ¿no? ¿no? ¿no me dicen? que personas atormentadas por la culpa que no tienen paz que no pueden dormir que viven en ansiedad que viven en preocupación que viven en depresión que viven oprimidos pueden ser sanos ¿cuántas veces y Dios quiere sanarte la sanidad ¿no? para aquellos que viven atormentados ¿no? es lo que justamente el Evangelio vino a hacer ¿cuántos se acuerdan de lo que pasó cuando agarran a la mujer no en el acto del adulterio y la traen y la ponen adelante de Jesús ¿sabes que el adulterio en la palabra de Dios se penaba con la muerte y con el apedreamiento? ¿sí? entonces la traen esperando que Jesús diga muchachos tiren ¿sí? y Jesús dijo empezó a escribir muchos dicen muchos dicen que lo que empezó a escribir son los pecados de todos los que estaban ahí ¿no? ¿no? ah mirá está Cacho este Cacho cuando lo vio Cacho tiró la piedra y se fue ¿sí? Robertito ¿no? no, no estamos en Israel Abraham vení Jacobo vení ¿sí? y le empezó a creer su pecado y cuando levantó la cabeza dijo uy ¿dónde están los que te condenaban? ¿no están? bueno entonces yo tampoco pero le dijo una cosa vete y no lo hagas más ¿qué hizo Jesús? Jesús rescató a esta persona de su pecado ¿cuánto me dicen? ese es el milagro de lo que Dios hace ¿no? y el pecado muchas veces en nuestra vida es como una enfermedad ¿no? que va va agarrando tu cuerpo y va trayéndole muerte pero si vos te arrepentices como el que hablamos hoy en la mañana ¿te acordás del antídoto? ¿qué es el antídoto? es el suelo que es justamente lo que justamente corta el efecto de esa enfermedad en tu vida por eso cuando el rey David fue golpeado por la traición él dice en este salmo en el 55 él dice en el versículo 16 al 18 en cuanto a mí fíjate como lo encara él a Dios que amaré y Jehová ¿qué dice? me salvará tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz él revivirá en paz mi alma de la guerra contra mí aunque contra mí haya muchos ¿cuánto puede decir amén? a mí me anima eso ¿sí o no? fíjate con qué confianza ora David diciendo ¿sabes qué? Jehová me salvará tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz o sea David no tiene ninguna duda de que Dios nos escucha cuando nosotros clamamos y cuando estamos mal ¿cuándo nos dice? no solamente le escucha sino que te quiere ayudar entonces él puede ser muchas veces el único que puede sanar las heridas de tu vida por eso por eso quiero hablarte de llegar a la fuente porque vivimos en un mundo que es hostil que es violento que es peligroso ¿no? y las buenas personas pueden ser afectadas por su entorno ¿sí? porque en este caso el samaritano el hombre que cae ¿no? el hombre que cae herido la vida no dice nada acerca de la moral de este hombre no dice que era un mal tipo no dice nada así que podemos suponer que este hombre hermanos era quizás un hombre bueno un padre de familia de un hombre bueno que estaba viajando por un propósito bueno necesario andaba a saber si estaba llevándole los medicamentos a su esposa o a su hija ¿qué podés saber? ¿no? lo que podría haber pasado y básicamente este hombre nos representa cualquiera de nosotros que puede ser golpeado que puede caer en una situación así y de repente ¿no? uno de los errores más grandes que la gente hace es que cuando esto le pasa se enojan con Dios ¿cuánto puede decir a nadie? se enojan con Dios no voy a la iglesia no voy a hacer esto no voy a orar ¿no? y entonces el problema es que cuando la gente se enoja queda enojada ¿cuánto me siguen? quedan enojados y empiezan con él ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿por qué justo a mí? ¿por qué no al otro? ¿por qué no a eso que es? ¿sí o no? y empezás ¿no? pero dejame decirte algo la forma en la que vos tratás estas cosas y la forma que pensás sobre muchas veces el mundo es el resultado de las heridas no sanadas que han quedado en tu propia vida por eso si vos no perdonás si no podés confiar si te quedás enojado si hay algo en mal en vos dejame decirte algo no son las personas somos nosotros por eso Jesús dice el Señor dice sí en Jeremia dice engañoso es el corazón del hombre ¿cuántos pueden decir a mí? vos unirnos a mí yo te digo algo en el mundo yo trato con personas que han sido vos sos muy ingenuo ¿cuántos están conmigo? porque la gente a veces se come el verso de lo que ve ¿qué dijo el Señor? ¿se acuerdan eso es el corazón del hombre? ¿quién lo conocerá? solo yo que va entonces vos llegás a la fuente de sanidad ¿sabes cuál es? que la causa no es el problema estaba hablando con el Pastor Warner acerca de un problema que tenía entonces él miró porque yo le estaba contando no pero el problema es este es este es este y es este ¿y qué pensás que me dijo el Pastor Warner? no el problema no es ni ese ni ese ni ese el problema no es el problema el problema está más abajo y es este y me mostró donde estaba el problema ¿cuándo me sigue? ¿sabes que muchas veces lo que vos pensás que tu problema no es tu problema tu problema está más abajo ¿cuándo me sigue? son a veces heridas que no has sanado y que necesitas sanar y que por eso es tan importante que entiendas que Dios en esta noche te trajo justamente para traspasarte por tu vida ¿con qué? con aceite y con vino para vendarte y para meterte en un proceso en el mesón por eso no este es el amor y la compasión y el poder de Jesús para sanar en el versículo 33 dice pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole ¿qué dice? fue movido a misericordia dejame decirte algo Dios nos ama tanto que Dios nos trae a su reino porque él es movido a misericordia y nos quiere ayudar entonces básicamente ¿qué hace Dios? te traen al mesón no pasa que no le pusimos el mesón en la casa del alfarero pero veis esto te traen al mesón y sabés lo que le dice al mesonero al pastor le dice cuídamelo más vale que lo cuides bien ¿no? y si te gastas algo más después yo te lo pago si por favor señor que a ver con el alquiler que tenemos no estamos para nuestros amén ¿no? pero no sé si entendés Dios te trae y te dice cuídame no y esa es la casa de Dios donde Dios te venda te sana te cura y te provee de lo que necesitas por eso es el amor desinteresado y la compasión del samaritano que obviamente es una tipología de Cristo no es lo que te trae sanidad mirá lo que dice el Señor esta es su promesa no es mi promesa es su promesa en Mateo 11.28 venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar ¿sabes que necesitás vos descansar? cuando necesito vacaciones no vos necesitás descansar tu alma necesita descansar cuando me dicen vos tenés que parar hay veces que yo hablo con personas y le digo escuchame pará si estoy sentado me dicen pará le digo pero si estoy sentado si pero tu cabeza no para ¿sabes de lo que hablo? le digo tenés que parar tu cabeza no para necesitás sanar Lucas 6.18 y 19 y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y que dice ahora y sanaba a todos Dios quiere sanar a todos Dios quiere bendecirte entonces Jesús ministró en un mundo duro infectado por el pecado y en medio de todo eso Jesús sanaba a todos Él tocó a todos Él ayudó a todos por una razón porque Él es el buen samaritano y Él en esta noche ha traído dos cosas aceite y vino ¿cuándo están conmigo? le vino para limpiar tus heridas aceite para acelerar tu sanidad y vendas y un burro para traerte hasta el misón ¿cuántos meses? pastor ¿qué estás diciendo? la persona que me invitó a la iglesia ¿es el burro? sí sí la gente que te invitó a la iglesia es el burro jade y la iglesia es el que son donde Dios te va a vendar te va a sanar y dice y lo que gastes yo con mi sangre ya lo pagué a cuenta entonces esta noche déjame decirte algo el objetivo de Dios en tu vida ¿sabes qué es? escuchame bien hacerte una persona íntegra escuchaste decir conmigo íntegra o sea que no vivas partido ¿cuántos saben que hay gente que vive partida? partida ¿no? tienen dos personalidades adentro tienen dos vidas adentro el objetivo de Dios es unirte es unir todos los pedazos de tu vida y hacerte una persona íntegra ¿cuántos pueden decir que quiera tus rostros abra tus ojos gracias 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 gracias